A todo el Paraguay le quiero contar una gran noticia, una fantástica noticia realmente. No puedo esperar un solo minuto más. Decirles que el Uruguay, la República del Uruguay, acaba de otorgar asilo político a los jóvenes perseguidos por el gobierno de Horacio Cartes. Estos jóvenes que dieron todo, su vida, que salieron a defender la libertad, a defender la democracia, que dijeron nunca más una dictadura en el Paraguay. Hoy tienen ese resguardo de un país con autoridad democrática, con tradición democrática, que nos muestra que la mano de Cartes no llega al Uruguay donde las instituciones funcionan. Muy contento. A nuestro querido amigo Rafael Michelini, gran senador, y él conoce de persecuciones. A su padre lo mataron en el operativo Cóndor. Selma Michelini. A él darle las gracias por todo. Realmente un saludo. Vamos a celebrar. Vamos a festejar a pocos días en que en el Paraguay festejamos el Día de la Juventud este hecho tan importante. A la familia de los jóvenes que tanto sufren desde la distancia, decirles que están seguros y que están bien. Un abrazo y a celebrar. Es un triunfo de la libertad, es un triunfo de la democracia. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva la República del Uruguay!